La mandita tiene 5 años, le gusta de molde, sin borde. ¿Tú le pusiste mantequilla? Sí, le gusta de mantequilla. Bastante queso. ¿Y tu guagua? Tiene 41 años. ¿Y todavía usted va a probar el pan con queso? Que no siempre a los hijos les den el gusto. Hola. Upa. Está complicado. Toda como busca. Ella no me lo tosta así como tanto. Ese. Ese. Sí, estoy entre dos. Estoy seguro que en barraqueta. Hasta para las mujeres es indeciso. ¡Mordió el otro! Sí, este es el pancito que hizo mi mamá. Ese. Qué bonita. Segura. Este es el pan. Porque ese pan con queso lo pedía desde los 5 años. Este lo hizo mi mamá. Porque le ponen más de una lámina de queso. El orégano, harto queso. Como una pizza. Estoy segura. Había que probarlo para saber si era el tuyo. Gracias mamá. Gracias. Gracias. ¡Gracias!